El partido que se vivió el día de hoy entre Argentina y Croacia generó todo tipo de memes en redes sociales, aquí algunos, ahora bien. No todo está perdido, para que Argentina calific, debemos golear a Nigeria, Nigeria debe ganarle mañana a Islandia y Croacia debe ganarle también a Islandia. Luego, los jugadores de Islandia, Croacia y Nigeria deben suicidarse, pic.twitter.com barra fsnlpqvtl, joseluisguzmanm, arroba fansdemiyagi, 21 de junio de 2018 en esta nota, mundial de Rusia 2018 memes Argentina Croacia. ¡Gracias!